Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor inunde toda tu vida, toda tu existencia en este día, a través del Santo Evangelio, a través de todos los momentos de oración que puedas vivir. Vamos a disponernos para recibir el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ven, ilumínanos y santifícanos. Regálanos todos los dones necesarios para que podamos hacer de este momento, el momento más importante de nuestra jornada. El encuentro con nuestro Padre Dios, a través de la Palabra que se ha encarnado, que llega hasta nosotros, a través del Evangelio. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos hacia la conversión, hacia el camino de la santidad. Amén. Les comparto en este día el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que lo cubrió, y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían, ¿Qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos? Le preguntaron, ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿Por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio amplio, con muchísimo contenido teológico. Destacaremos los elementos más relevantes, pues se trata del gran misterio de la transfiguración. Evangelio que encierra en el seno del monte Tabor, de la experiencia del Tabor, Encierra todo el contenido de la encarnación del misterio crístico, del misterio de nuestra salvación. Si se dieron cuenta, aparecieron Moisés y Elías, los dos grandes representantes de la fe de Israel. Moisés como el libertador, como el amigo de Dios, que ha traído la ley, las tablas de la ley, al pueblo, que los ha liberado y los ha conducido a la tierra prometida. Elías como la voz profética, la voz de todos los profetas, la palabra de Dios. Jesús es el nuevo Moisés y el nuevo Elías. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que él narra, no fue suficiente para que el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, lograra una conversión y una vida verdadera. Es por eso que se ha encarnado el Hijo de Dios y en él está la palabra profética. En Jesucristo se recoge la acción de Moisés. Por eso es el nuevo Moisés, el nuevo Elías. Y termina diciendo que Elías ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Efectivamente, Elías vino primero, ya se cumplió y se está cumpliendo en la persona de Jesús. Faltan pocos días para que, o digamos poco tiempo, para que el Hijo del Hombre padezca y dé su vida por todos nosotros. Y Jesús quiere dejar en claro que para él llegar a ser coronado como nuestro Salvador, como nuestro Rey, tiene que padecer. Y es lo que narra el pasaje de la transfiguración. En la transfiguración, Jesús les habla de esa parte que de pronto no queremos escuchar. Y es el misterio del sufrimiento. En la transfiguración, Jesús le muestra a Pedro, Santiago y Juan lo que va a acontecer con él. Se les muestra transfigurado para darles aliento y que sigan caminando tras de él, a pesar de lo que suceda por el camino. Les está mostrando que él va a ser glorificado. Les está enseñando toda su gloria. Pero eso no omite el detalle de que tenga que sufrir mucho, de que tenga que padecer. Eso no omite que tenga que pasar por la cruz. La transfiguración nos deja todo un mensaje a nosotros. Esa misma motivación que Jesús le dio a los discípulos hace dos mil años para que siguieran adelante en su caminar espiritual, el dejarles ver por un momento su gloria. También significa que Dios a nosotros nos está diciendo existe el cielo, la eternidad. Se las muestra un instante en la transfiguración como una motivación. Como cuando nos dicen allá está la meta, pero bien allá, ya la veo, pero para llegar hasta la meta tengo que sufrir muchísimo. Tengo que sufrir y padecer. Básicamente era lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Pues hoy el Señor nos quiere enseñar eso. La gloria, el tabor es muy bonito. Maestro, hagamos aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Qué bien se siente aquí. Pero dice el Señor, es que todavía no te has ganado la vida eterna. Es que todavía no puedes disfrutar de mí en todo mi esplendor. Todavía falta que pases por la cruz, Pedro, Santiago, Juan. Todavía falta que pasen por el misterio del sufrimiento. Falta mucho para hacer estas tres tiendas. Falta muchísimo. Hoy yo también te digo lo mismo. El Señor es grandioso y majestuoso. El cielo, la eternidad existen. Ese tabor iluminado por el blanco resplandeciente de Jesús, su rostro brillante de luz, existe. Pero tú y yo tenemos que pasar por el valle oscuro de la muerte. Realmente, porque esta vida significa ir muriendo cada día. La transfiguración nos enseña que el hecho de que Dios sea lo más grande y lo más maravilloso, no significa que no vaya a haber sufrimiento, prueba y dificultad. El mismo al que vieron transfigurado, luego lo vieron, que dice el profeta Isaías. No tenía aspecto humano, como un gusano, despreciado de todos. Nadie quería verlo. Yo creo que muchos hemos visto algún accidente que uno mejor voltea el rostro a otro lado, porque fue tan terrible el accidente, lo que se ve, que no lo queremos ver. Esa es la vida. La transfiguración nos enseña el significado de la existencia. Hay una meta más allá. Está el cielo. Pero el que existe el cielo no omite que tengamos que pasar por el sufrimiento, por la prueba, por las grandes dificultades. Esa es la vida cristiana. Esa es la cruz y cada uno debe transitar por ella. Este es un misterio que no se entiende fácilmente. Y menos si escuchamos la voz del mundo que nos dice todo lo contrario. ¿Cómo se logra entender esto que nos enseña la experiencia del tabor? En oración. Si ustedes se dan cuenta, Jesús se llevó a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a la montaña alta. En el Evangelio, en la Palabra, siempre que se hace referencia a la montaña, es el lugar de la oración. Los llevó a un lugar de oración. Si no oramos lo suficiente, si no profundizamos en la vida de oración, no vamos a comprender este misterio. Va a ser muy difícil que tú y yo entendamos que en verdad es necesario la pasión, es necesario el sufrimiento para poder después conquistar la vida eterna. Esto solo se descubre en el ámbito de la profunda oración, en el ámbito del tabor, es que logramos ver a Dios tal cual es. Ya no le haremos tantas preguntas, porque ya lo veremos tal cual es. Eso logramos en la vida de oración. En la vida de oración, entonces comprenderemos el misterio humano y eso será para nosotros un aliciente. Bueno, ahora sufrimos, ahora nos toca las pruebas, como dice la salve, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas, pero después tendremos el consuelo de la vida eterna. La gracia del Señor con todos ustedes en este día y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Gracias. 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 Gracias.